Buenos días a todos, un saludo muy especial de parte del señor Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, quien por motivos de agenda de última hora no pudo acompañarlos, pero con todo el sentido y todo el apoyo para este importante programa que hoy se lanza. Un saludo muy especial a Olivier por la invitación, muchas gracias, a Mireia, al doctor Alexander Jaimes, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y al doctor Hernando Toro de la Fiscalía General de la Nación, a todos los participantes un cordial saludo. Y es para nosotros un placer como Ministerio de Justicia y del Derecho estar hoy en esta invitación que nos ha extendido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito frente a este tipo de herramientas que hoy se lanzan y que resultan relevantes para mejorar las capacidades en la toma de decisiones y que permiten establecer sin ninguna duda los lineamientos de política criminal que se atienden con precisión en los contextos territoriales y que resultan también eficaces para neutralizar el crimen organizado y la protección de los derechos de la ciudadanía. En ese sentido, reconocemos lo valioso que resulta esta iniciativa enmarcada en el proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y el proceso de reincorporación, del cual se desprende el sistema Saga, que hoy nos convoca para conocer en detalle las aplicaciones y los potenciales beneficios para la política criminal del Estado colombiano en las diferentes actividades de investigación y de judicialización del crimen organizado. En este orden, son de gran interés para el Ministerio de Justicia y del Derecho, sobre todo por ser los gestores de la política pública en materia de política criminal, los componentes constitutivos del sistema Saga, como la capacidad de caracterización de tipos y estructuras organizacionales, los mecanismos de control poblacional, la regulación de actividades económicas, los aspectos de género y los derechos humanos, las infracciones contra el derecho internacional humanitario. Y pues, de entrada, nosotros vemos que se observan elementos que son interesantes y que seguramente nosotros iremos conociendo con mayor detalle en el desarrollo del lanzamiento y de las sesiones técnicas que posteriormente se realizarán para efectos de materializar el sistema Saga. El Ministerio de Justicia y del Derecho, de forma simultánea, ha venido trabajando en el desarrollo de sistemas de información para la caracterización de dinámicas criminales, de organizaciones criminales, de las rentas ilegales y de la capacidad de la oferta institucional, por lo que esta situación se nos presenta como una oportunidad para generar sinergias que seguramente nos van a permitir potenciar los instrumentos y herramientas analíticas en procura de mejorar las capacidades institucionales del sistema de política criminal del Estado colombiano. De hecho, consideramos bien importante poder integrar el sistema Saga, si se quiere, o por lo menos, que sirva de aporte la información que nosotros tenemos en nuestro observatorio de política criminal del Ministerio de Justicia, que seguramente también va a ser importante y complementario al sistema Saga. Y en este orden de ideas, pues, señalamos que iniciativas como las que tenemos hoy aquí con este lanzamiento del sistema de análisis de los grupos armados, confluye hacia la generación de soluciones integrales para superar problemas críticos del funcionamiento del Estado colombiano, que están relacionados con la producción de la información estratégica para la toma de decisiones de amplio espectro y la articulación interinstitucional para el desmantelamiento del crimen organizado en nuestro país y el establecimiento de un Estado de cosas que garanticen los derechos y los derechos de la ciudadanía. Con esta perspectiva, el Consejo Superior de Política Criminal, del cual el Ministerio de Justicia y del Derecho preside, en conjunto con instituciones de las tres ramas del poder público, aprobamos en el año 2021 el Plan Nacional de Política Criminal. Y el Plan Nacional de Política Criminal es el primero que se ha elaborado en el Estado colombiano y que contiene siete pilares importantes, siete prioridades. Dentro de las siete prioridades tenemos, y voy a resaltar la tercera, que en su plan estratégico diseñamos en 122 acciones de la política criminal y que claramente las 122 acciones del plan de acción pueden articularse con el sistema de análisis de los grupos armados. De esta manera, concretamente el Plan Nacional de Política Criminal, como les decía, en la prioridad 3, que se trata o que trata el desmantelamiento del crimen organizado, tenemos la opción, una acción orientada a la formulación e implementación de un modelo interinstitucional de gestión de información geográfica que establece relaciones entre los datos y la información de expresiones del crimen organizado y el impacto social institucional que ellas generan. Y seguramente con el desarrollo del sistema se puede generar un análisis un poco más de contexto y un análisis especializado en la dinámica criminal que constituye y que puede, digamos, fortalecer el modelo de la política criminal del Estado colombiano. Finalmente, queremos anunciar que otra de las acciones del plan de acción es la prioridad 6, relacionada con la modernización del Estado y es precisamente con la generación de estas herramientas como así lo logramos. Ya hemos venido implementando y tiene que ver con la estrategia territorializada contra el crimen organizado, en la cual también es un aliado estratégico de las Naciones Unidas, que pudimos hacer hace muy poco el lanzamiento en la ciudad de Cúcuta y de esta manera el Ministerio del Derecho celebra esta iniciativa que se nos está presentando hoy, que claramente ofrece un prisma de alternativas y oportunidades para seguir estrechando el trabajo de nuestros aliados con la oficina, como lo son la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyos frutos les permitirán a nuestros conciudadanos en el territorio y en las ciudades tener mejores perspectivas para progresar en la legalidad y en la paz. Agradezco mucho la invitación que se nos ha extendido el día de hoy y ofrecemos las capacidades del Ministerio de Justicia y del Derecho como generador de la política pública en materia de política criminal, para que podamos fortalecer y servirnos también del sistema, como reitero, dentro de nuestros objetivos de modernización y de la lucha contra el crimen organizado. Muchísimas gracias.